¿Eres buena copa o mala copa? Mala copa ¿En Dan Cortés cómo era? ¿Mal pedo o no? Que soy el único luchador estrella a nivel mundial que no tiene un ojo Ese pedo de vender las máscaras, de que ya se ha arreglado, ¿quién va a perder la máscara? ¿Nos puede decir si es cierto o no? ¡Ya lo vieron, señoras y señores! ¡El pirata Morgan está volando con el escorpión dorado! El mejor luchador del mundo, aunque te cueste más trabajo ¡No! Todos los que se viven aquí dicen eso Fíjate que estás en mi barrio y aquí la ultiro de él Porque como dice Víctor, hasta los perros traen chaco Las gafas atrás significa que mi barrio me respalda ¡Cállate! ¡Chinguen a su madre ustedes, pendejos! Esos son los culeros Hijos de su puta madre, vamos a reventarlo ¡Ese fue el espectro con el bote de piedad! Ya les dije, putos, que voy a poner un muro aquí en la esquina, ¿eh? Para que no pasen Mi escorpión ¿Qué tranza, culeros? Que ya se van ahorita todos ¿A dónde? ¿A chinguera su madre? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo va todo? Si lo llevan a comer quesadillas, por favor, se las piden sin grasa Ajá Y una coca light Porque si no, pinche, te voy a la llito, ¿no? Soy el líder de la colonia, tienes que cuidar Andan muy cagaditos, ¿no? Menéntenos un putazo, cabrón Pero dígate que ya no peló, ya nomás me los cojo No mames, que asco Traigo una nueva transformación Si sabes, ¿no? Que estas son fases Acabo Mira, tú te transformas y yo también me voy transformando ¿Cómo ves? Así como gritaste, gritó la pimpi cuando se la dejé caer Pimpina la escarlata A ver, no mames Ahora déjame, pongo yo el mío Mira, voy a... Te voy a hacer una exclusiva que... Nada más se la voy a hacer a ti, escorpión Ya sabes que toda la pinche gente, toda la vida ha dicho El pirata Morgan Es puro pedo Puro pedo su ojo El pirata Morgan, sí, el pirata Morgan Nada más hace pendejo Y se pone su parchecito de puro pedo Toda la pinche gente, ya sabes que dicen Pero ¿sabes cuál es lo más importante que la pinche lucha libre? Ya de pinche, porque ya está hasta la verga ahorita la lucha Ya no lucha libre, ¿eh? No, ya no Por las pinches mamadas Por las pinches mamadas Siempre han dicho, el pirata Morgan no tiene un ojo Que sí tiene un ojo, que no, que sí, que la chingada Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que soy el único luchador estrella A nivel mundial Ajá Que no tiene un ojo Y es un pedo luchar con un solo ojo Es un pedo Ahora sí que el punto ciego está cabrón, ¿no? Sí, ahorita ya fíjate, ya nada más ahora ya Tengo una esfera Que me pusieron después de cuando me tiré un tope En la historia, si sabes, del pirata Morgan Deja de estarme coqueteando, pinche Sí, cabrón Y ya con el tiempo fui usando Pues usaba este Para empezar a luchar Así estuve 18 años en la Arena México Hasta que me corrieron, güey A ver, pero ¿tienes una esfera? Tengo una esfera adentro del loco ¿Del dragón? Sí La tiro con esta pinche esfera, ¿eh? Porque Pero me la pusieron para que no se me deforme la cara Y se te la ponen Porque me querían que me pusieran una prótesis Si no se te sume Se te sume Pero yo no sé, estaba carita Es un papucho El muchacho no era feo y mucho menos cacarucho Tenía que 22 años Ajá Y traía un chingo de perras En otras mis cosas Entonces a mí se me decía mal Traía una esfera Una prótesis Porque dije Pues voy a echar pata Y me tenía que quitar la pinche prótesis Echarle un vaso de agua Y Órale Entonces esta cabrón que te chingues a una vieja Y luego te vea que te sacas el ojo Y Dije Igual de la chita Puta tíasco Tía huevo Y yo dije Pues así como está No, el pirata morgan Que lo conozcan como es Y entonces siempre Nunca me quise poner la prótesis Y así seguí Ahora sí que seguí luchando Y después ya con el tiempo fui Este Y entré a triple A Me salí de la arena México Entré a triple A Estuve en triple A Y fue cuando andaba con Toño Peña Que Hice una triple manía en el toreo Y él me dijo Oye pirata Y por qué no haces un parche más acá Más loco Ya ves que innovaba, ¿no? Te voy a fabricar o algo Y te lo vas poniendo Y me fue ideando ideas Y me fue poniendo Y Ándale ya Pues ese y puede Juega con los colores Y la chingada Y Pues se me fue dando Porque era la tele Entonces con la tele Pues vas causando otra imagen Ajá Y hasta el fin de cuentas Ya que me salí de triple A Tengo como ocho o diez años Este Me quedé con esta imagen de triple A Y es con la que sigo ahorita Que es esta Ay Esa máscara es como Traer tanga, ¿no? Más o menos Fíjate que me siento más a gusto Con la pinche tanga Que con esta mamada Porque luego este Este no se ha acostumbrado O sea porque ya casi Ya es tipo máscara, ¿no? Pero Tuve que hacerme también en triple A Este Este pinche tatuaje Ajá Que Bueno Trae acá unas madres Todo estoy tatuado Te empezaron a piratear, güey Sí O sea El pirata del pirata El pinche colmo Qué gracioso Y ya se me quedé con esta Y es con la que me salí de triple A Y sigo con esta Pero Me tuve que tatuar Porque la neta Te voy a decir una cosa De los Ya ves que estoy todo tatuado Y la chingada Porque yo me salí de triple A Empecé a andar independiente Pero pues que Yo tenía la idea de De ser el El rudo más tatuado, ¿no? Ajá Y empecé a tatuarme Y la chingada Pero ya ves el pinche cibernético Como es de campeón el güey En exclusiva El pirata amargo Dice que el cibernético Es un pinche copión de mierda Que vale pito Sí El güey El güey Me tatuaba yo Y el puto ya Los 15 días al mes Ya también salía el güey Con otro pinche tatuado Porque yo Lo has visto que el güey Trae una cadena en la espalda Ajá Pues yo traigo también En la espalda Traigo una pinche columna Con otras madres Y me la vio Y dijo Ay, está padrota Y me presto Ya lo vi al güey Con su pinche Cadenas que trae Y la pinche espalda Y después ya Este, me tatué Y ya me fui tatuando Y la chingada En el estómago Me tatué también El puto Y hasta que le dije A ver güey Pongas este Y dijo No, no mames Se pasó de pendejo Se culió Era un chingo ¿No güey? Sí Sí, dole de amadas No mames güey Pero fíjate que Hay una Hay un Ya está El pendejo ese que me tatúa Ajá Ya el güey Cuando me tatué acá en el cuello Y la de la pinche cabeza Le digo Oye güey Porque siempre me ponía pedo Para Para no sentir Para no sentir Y la neta Me chingaba unas pastas ¿No? Con chela Y me ponía acá Medio happy A huevo Y este Y Y ya hasta que le digo Oye güey No mames güey No hay una mamada así Como para que no Que no Buenas tan culero Dice Mira Este Hay una pomada Que se llama lembla Si quieres esa Ya la probé La compré Y me la puso acá Y la chingada No me tatué Y de poca madre Se cuenta que me están acariciando O me están besando Dije pendejo Ya me dices ya que me desmadrace Todo el pendejo A huevo Este Fue el que empezó Con los pinches perdiotazos Pues ya que pendejo Va güey La cámara Te dio el avión pendejo Te me espero mamacita Tranquila Si ya te vi en tu cara De excitación Tu pupila Dilatada Ya la traes A huevo Mero Y no mames ¿Ves como manejo vieja yo también? Ah güey Para que no me andas presumiendo Que tu te chingaste a la malincha Y esa pedo Y entonces ¿Cuánto tiempo tienes chingándole? Yo tengo ya Yo debuteando el 79 Pero anduve peineteando también Ya sabes Ahí en las pinches arenas chicas Ajá Como dos o tres años Así que nos paramos aquí Un tantito Dos o tres años Para que puto salga A huevo Mira atrás mota Ay no mames Pero es terapéutica ¿No? Supongo Eso es terapéutica Con esa pinche cara de marihuana ¿Cómo te va a pegar güey? Eso a huevo ¿Qué pedo güey? Pues ya que te digo Enciéndelo güey Enciéndelo güey ¿Qué tal si va la sal? La banda de la cruz Está calco arriba A huevo Está calco rifa Está calco En la ciudad de la sal Esa chingada madre Peluche Te lo escucho Pítatelos güey Pítatelos Chillo de la banda A huevo Mira Ellos fueron con el Virata Morgan Esos güeyes fueron mi pareja Los que Ayeramos los infernales güey El satánico Y en el MS1 No se vaya a caer güey No mames Aquí está Párate Párate mi amor Vuela Te pases de pendejo Vete Ahí mi amor No mames güey Lo voy a No mames Cómo expones hacia tu hija Cingas a tu madre Qué poca madre de padre ¿Qué quieren? Entonces en el 79 Debutas profesionalmente Y antes Te aventabas tus cascaritas Sí Andaba ahí peineteando Ya sabes Como yo les digo Ahora los pinches luchadores Moleros Que andan ahí En las pinches arenas chicas ¿No? Ajá Y ya los de en el 79 Pues ya era campeón nacional Yo en la arena México A los 17 años Uy cabrón no mames ¿A qué edad te picaron el ojo con un pene? En el 21 Algo de los 21 Ah o sea Y comenzaste como pirata o no? No, no, no Como Rex Morgan Rex Morgan Sí Y ya cuando me chingaron el ojo Ya me puse pirata Morgan Ah güey La aprovechaste Sí, la aprovechaste ¿Y cómo fue güey? Fíjate que Yo lucho en Guadalajara Y le Antes Antes era lucha Ahorita son mamadas Es la neta Ahorita hablamos de eso Esos pinches piruetitas de mierda ¿Qué? Ah ya pinches mamadas Estás Estás muy como Es la exclusiva Pirata Morgan Dice que místico Y místosis Y todos los derivados Son unos pendejos Sí, a huevo Dicen Y dicen Todos esos güeyes ¿Has de cuenta Todos los pinches de pesos chicos? Ajá Dicen No mames Ya viste ese güey Que como voló Y que se aventó para afuera Le digo Pues no mames Pinche lagartija Ese güey Hasta con el pito Los paro Que hagan unos pinches lances Los güeyes pesados Esos güeyes sí caravanean Pero esos pinches lagartijas No mames 50, 60 kilos Ahorita son los cureros Que andan ahí En las pinches luchas Estrellas No mames Y ellos no son luchadores Ahorita esos putos Con los que estábamos Parecían más Más luchadores Que los que están Arriba del río La neta Entonces Pues antes Era de que Le di unas pinches patadas Voladoras Corro y mocos Me le dejo ir Y era de agarrarlo Como estuviera el puto Parándose Y ahorita ya no No sé si has visto Que Si los dejas parar No güey Se quedan Estras traen a 3, 4 güeyes Para cachar un culero No mames Esos pinches mamadas Que Pues no sé Que puto momento Se descompuso la lucha libre Si me entiendes ¿A quién podrías culpar? Pues a ¿Es cierto que te caga la madre? Todos esos putos Me cagan la madre Todos pinches Este Pero en qué momento La lucha se transformó En eso En un tiro Acá chingón Güey De caballeros A convertirse En un pinche espectáculo acrobático Pues fíjate que tiene poco Apenas Varias empresas Que salieron Haciendo esas pinches mamadas De que Pinche lucha hardcore Y luchas mamadas Inventa ¿no? Pendejo ¿no? Ahorita ya están luchando Viejas con cabrones Güey, no mames Pues la igualdad de sexo Ah, que chingan a su madre Pero no Igual estás confundiendo Era pagano contra Psycho Clown Pero los dos son hombres No, los dos son tiernos Los güeyes Los dos güeyes Ese pinche pagano ¿Quién chingan le dijo Que era luchador? ¡Oh! ¡En exclusiva! Dice la pirata Que pagano vale verga Con sus pinches luchas hardcore Y aperta de esa La come también Dile que digo yo Ahorita en la pinche lucha libre Se está haciendo mucho pinche mamada No me dejan luchar con eso Bueno, más bien Esos putos No los dejan luchar conmigo Porque los vas a lesionar Sí, güey Porque neta Porque los cuidan Y luego Yo he visto mensajes Luego a veces Cuando voy a luchar Que me dicen Güeyes acá Ya sabes que son banda Me dicen Mira jefe Y tienes Tienes prohibido Luchar contra el pirata Morgan Si vas Si luchas con el pirata Morgan Te vamos a castigar Y la chingada No mames Pinche grillería de mierda Que no pinches mames Está de cagada Como al último guerrero No lo dejan luchar contra mí Y ya él me ha dicho No, ¿sabes qué? Pedro Holandito No puedo luchar contigo Porque tengo prohibido No sé cuál es el pedo El suavecito del último guerrero No pinches mames No mames Ya no lo No vas a perder Algo miedo Algo miedo Fíjate Si no Y el pinche luchador El último guerrero La neta Es de los unos luchadores Que más o menos La neta Si le echan huevos Es como de los últimos De la última generación Si de la fuerte De la vieja guardia De la vieja guardia Todavía el último guerrero Y este El último guerrero Eliapar Wagner Son de los Los hielos que quedaron Del último Y a los demás De que salió ahorita Ya es basura La neta ¿Qué traza Cindy? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasó culero? ¿Cómo va todo? ¿Todo chingón wey? ¿Chingándole? ¿Qué? ¿Un chorrito para el carro Y un chorrito para la cruda? ¿O qué? A ver si muy verga ¿Cómo se llama La leyenda que traigo aquí? La gata morga Ay por fin Por lo menos Por lo menos Y eso que Te voy a decir una cosa Ya tengo como 10 años Que no salgo en televisión Antes Yo me acuerdo Cuando En esas épocas Cabrón Del rayo de Jalisco Del Conan Cuando tenía máscara Del Fuerza Guerrera Pero estoy hablando Como de esa generación Ajá Ahí no mames Salías cada semana En la televisión El pirata morgan wey Uno de los pinches rudos Número Uno del Ya ni siquiera hay rudos Y técnicos Ahora cabrón No ya Ya no hay rudos La neta ya Puro pinche rudo Este Yo soy Yo pienso Quiero pensar Que yo soy el último Rudo De aquellos tiempos Y que hay todavía Porque todavía Cuando lucho Yo si subo a partir La madre No me subo a bailar Ni a que me pique en el culo Ni a pedir aplausos Con la gente Yo quiero mentar Yo creo que me mienten La madre la gente Yo soy rudo Y ahorita ya todos Los pinches rudos Son rudos Buenas gente Oye Y unos buenos putazos Con el pinche Tapia No con el LL Fíjate que es De los únicos weyes O luchadores Que hay Que todavía El wey se rifa Y le echa huevos Y el peso que trae Le echa huevos Y te da con todo Ese wey Si no te la perdona Es Yo pienso Que es el único wey Que hay ahorita Ya no hay otro wey Wagner se me hacía Buen luchador Pero le entró un poquito Al pinche A la bailadera Y al show Y al glamour Pero era un pinche luchadorazo El vato La neta Muchos pinches años de Japón Pues ya le entró al Al show Y eso ¿Cuántos retiros lleva ya? Que en este Wagner no También le decía Que ya Que se iba a retirar En el 2020 Dijeron Mames wey Yo me voy a retirar Hasta el 2030 Hay un chingo De culeros ahí Que luego me dicen Oye pirata ¿Cuándo te vas a retirar? Mira nomás Que se retire Cané Que se retire Mil máscaras Dos caras Fuerza guerrera Octagón Esos güeyes Son de De mi camado Todavía 10 años más Si todavía andan Wey Yo todavía me siento bien Que me vea de la chingada Es otro pedo Pero yo todavía me siento bien ¿Dónde sientes Así como que la edad? Por los rines de antes Hasta los pinches rines De ahora ya Parecen colchones A toda madre ¿Pero dónde? ¿En la espalda? ¿En las rodillas? ¿Los impactos? ¿Cómo era? Pues ya se cuenta En las rodillas ¿No? En las rodillas Si tuve una lesión En la arena México Me salí de la arena México En el En el En el 95 Pero antes Y en ese En ese laxo Casi tuve una lastimada allí Caí de 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 afuera del rino Hasta abajo Sentado Con dos caras Se me aventó Y ahí me desmadré De como ocho años ¿El coxis o qué? El coxis Coxis y columna Con prevención de vértebras Sí Duele cabrón No podían estar parados Se te rompió el imen Supongo Se me rompió Me volví Me desquinté ahí Analmente He estado en triple A Con funciones A veces me hablan de Funciones de triple manías Y eso Pero A veces estoy ocupado Cuando quieren llenar ¿No? Sí Cuando te solicitan ¿No? Y he estado Pues independiente Pero voy mucho al gabacho Ahorita a mí lo que me funciona Que voy mucho al gabacho Allá también Como que está teniendo Una efervescencia Un resurgimiento De los luchadores mexicanos ¿No? La lucha libre mexicana En algún momento Había muchos Y de repente no había Ni madre Nada más estaba El pinche Alberto del Río Y el rey misterio Y ahora otra vez cabrón Está yendo Te veo a ti Al pentagón Al Fénix Todos dando putazos Por allá Sí están echándole Hay varias empresas allá Hay mucho trabajo La verdad Porque hay mucha Mucha gente latina También que le gusta La lucha libre a los gabachos Les también les gusta mucho Y más que nada Sabes por qué están También está yendo Mucho el luchador Porque ya hay Más chance de sacar Visas de trabajo ¿Ah sí? Sí ¿A poco no se les aplicó El Trump? No, no, no Ahorita todos La mayoría que estamos yendo Pues traemos visa de trabajo Por eso también Antes era un pedo Y porque todos andábamos Ya sabes Con visa de turista Andando ahí ¿A qué vienes? Pues que vengo a A ver una fiesta Un amigo Así como Así como agarraron A varios güeyes Ya sin visa de artistas ¿No? Sí, no mames A los comediantes Hubo cacería de brujas Que los atoraron Los vetaron un chingo De cabrones Fíjate que antes Antes luchabas Y te dabas en la madre padrote Te dabas bonito Y una vez Tengo una anécdota Con el villano cuarto No sé si lo conoces Luego lo ubiques De los villanos Sí, sí, claro De las pinche leyendas Y este es el único Y este es el único que tiene La masca ahorita Y un día de morro Nos empezamos a dar Machín Estas chavos Putazos sabrosos ¿Pero como parte De la lucha o fuera? En la lucha Te calientas Te calientas Y me calenté papas Y el vato Y le digo Atáscale puto Le digo Pues como quieras Como quieras Si quieres allá abajo Y me dice Ya estás Me dice A mí me enseñan A romperme la mano De arriba Y abajo del ring Y le digo Órale pues Ya estás Y son de los vatos Que no se te cabrean No Bajando Yo dije Mejor me la llevo tranquilo Porque este güey Si me anda empinando Pero son güeyes Que eran de la lucha Tradicional De la chingona De la que te dabas bonito Entonces A mí me tocó Esa época Donde los güeyes Cuando yo empezaba Pues me madreaban Y tenías que Tirar vergasos Para abrirte campo ¿No? Llaves recias Llaves duras Todas las llaves Son efectivas Y en esos tiempos Te las apretaban Chido Y ahorita No Ahorita ya Pinches llaves Con los brazos Con el super porky Si te agarras buenos Putazos Fíjate que el porky Es de la buena escuela Pero el porky Lo que le ayudó mucho Que se hizo chistorete El güey Si Si Luchaba bien Y el güey Pues era bien Pinche malora El güey Yo también Tenía la pinche maña De descontarte El güey Cuando te estabas bañando Era culerito el güey En el pinche proceso De la lucha libre Llega un momento Que los putazos Aquí ya no te duelen Yo una vez ¿Por la pinche adrenalina? No ¿O por la costumbre? Ya estás curtido A huevo Yo nada más reto A cualquier pendejo Que nos esté viendo A que se aviente Al piso Güey Nada más recibir el putazo De caer al piso De caer a la lona No mames Eso duele un chingo Y ustedes parece Que les ponen una camita Güey Si porque ya estás Ya estás curtido Si me entiendes Pero estás haciendo Es un pinche entrenamiento De dos, tres años Si me entiendes Ahora Yo te digo Que estás curtido Porque un día Un pinche taxista Güey Me descontó el puto Me ganó el culero No mames Si me picudé al güey Y lo picudeo Y el güey se baja del carro Pues yo trae el pinche cinturón Y me bajo Y dije Este güey no se va a bajar Y dije Le voy a hacer la pinche finta Y si hago Pues bájate Pues me bajo Y me bajo Pues ya donde me voy Bajando me levanto Y verga Ya lo traje aquí en corto Y me da un putazo Aquí Ajá Pero yo lo sentí Como en la lucha Si me entiendes Aquí está Y dije Ay pendejo Y vergas güey Ya que lo aterrizo al puto ¿Tengo en la copa O en la copa? Mala copa ¿Si? Si Pues que haces tu Que no mames Imagínense un luchador Malacopa Verga güey Que hace un luchador Malacopa güey Pues la última vez Nos dimos unos potas Con Octagón Hace poco Fíjate Octagón es Buen perro güey Es esa toda madre Y nos pusimos pedos güey Y lo desconocí güey Lo castigó En vez de hacerle un bien Hicieron un mal Cuando le ganó la máscara Al Wagner ¿Por qué? Porque siento que Pues ves que pinche baño Si lo pudo haber empinado La neta Y muchos decían Decían Es chisme Es la que la gente dice Que le vendió la máscara Güey Eso Ese pedo de vender las máscaras De que ya se ha arreglado ¿Quién va a perder la máscara? Tú que si tienes huevos Nos puedes decir Si es cierto o no Mira te voy a decir Como me dicen muchos güeyes Oye pirata Tú porque siempre Cuando apresas la cabellera La pierdes Casi Casi todas las he perdido ¿No? ¿Qué te vendes? No güey Mira nomás me he vendido Una Dos Todas güey ¿Qué te cuesta una caballera? El pedo está así Mira Te voy a decir el chile Y te voy a decir el chile Porque ya se puede decir Porque la pinche lucha libre Ya está más pinche cagada Que nada ¿No? Porque no la han cuidado Cabrón Porque yo La neta Yo Por más que quiero Pues no vas a luchar Contra todos esos putos ¿No? Ajá Con la nueva La nueva ola Y la chingada Te ponen una polla güey Siempre El promotor siempre te dice Mira Hay un ejemplo Te hay 100 mil bolas Para el ganador Y hay 10 mil pesos Para el perdedor En los campeonatos no Porque allí no hay tanto pedo Pero en las caballeras Si pierdes mucho rating Y el otro güey Que te gana Gana rating Ajá Entonces este Un día me dice el güey Porque es toda la promoción Que se hace alrededor De un tiro De esa magnitud De perder una máscara O de perder una caballera Sí Porque ahí Y el que te gana Pues agarra más rating Ajá Un día me dice Me dicen Bueno nos dicen al promotor A ver pirata Este Hay Hay 150 mil pesos Para el perdedor Y hay 25 para el ganador Ya saben Gracias Es todo lo que te dicen Y bajo el agua Me dicen Sabes que Hay 50 más Para ti Si Si gana la garza Y dije Ya son 200 güey Y vea estoy luchando Con garza Y lo tapo Y en una vez Le hago un pinche castigo Y lo tapo Y donde lo estoy tapando Me está botando Güey palos Sintiendo miedo Que lo iba yo A chingar Dice este güey Me va a empinar Voy a perder Yo Pues ni pedo La lana ya está ahí Y le digo Pérate pinche garza Disfrútalo güey Si esa pinche lana Ya está la debo güey No mames Tú no te preocupes cabrón No chinga tu madre Me dice Se vais a ganar güey Pero si Se ha Haz de cuenta Que se ha Prostituido este pedo Si me entiendes Ajá Porque antes Antes no era No era así Tú sacabas tu pinche sueldo En una pinche cabellera Y tal Y a toda la madre El que perdió Perdió Y el que ganó Ganó Pero ahora ya Te ponen Como que te torean Como para que te Dices No pues me llevo Una pinche lana güey A huevo Pues yo pero Me vale verga Prefiero Pero ese ya soy El pilata Morgan La arena México Güey Si me dio Un chingo de presidio ¿Por qué te corrieron? Mira Cuando éramos los infernales Le partíamos la madre A todas las pinches tercias Que había Por eso fuimos Los primeros campeones Nacionales De la historia De lucha libre En un torneo De 16 tercias En esas tercias Había dos tercias güey Una que eran Los intocables Donde estaba Pierroja que mate Y masacre Y había una tercia Que se llamaba Los Javieres Que era Américo Roca Javier Cruz Y Javier Enrique Llanes Ajá Y siempre les ponemos Unas putizas Llega el momento Cuando sale triple A Se hace triple A Y se hace un pinche movimiento Para nuestra mala suerte Se queda en programación Javier Llanes Que era de los Javieres Y de relaciones públicas Se queda masacre Que era de los intocables Pues hasta ahí llegó Nuestra chamba Güey Ya se acabó Por ahí se la sacaron Los güeyes Siempre dijimos Oye güey Que onda Que cuantas tengo en la semana No Fíjate que no hubo nada Que la chingada Le digo Tú sabes que Dame un permiso güey Porque me voy al norte El norte estaba bueno Dame un permiso Dame dos meses güey Me voy al norte No güey Porque el patrón Te voy a ir para la arena México La semana que viene En 15 días Me esperaba güey Y no me ponían Nada güey O sea me bloquearan Esos putos Entonces yo fui con el patrón Yo creo que lo agarré En sus Con Paco Alonso Lo agarré en sus Cinco momentos molestos Encabronado pienso Por el desmadre Que había de triple A Apenas Y le digo Oye patrón Pues la verdad Yo no puedo estar así Sin trabajar Le digo Esos güeyes Me tienen bloqueado No me dan trabajo Y la chingada Y el patrón me dijo Pues como quieras Así se trabaja ahorita Si quieres Ahí está la puerta Y le dije No pues entonces Me voy Le dije Nada más dame Mi liquidación De los años Que he estado aquí Y me dijo ¿Cuál liquidación? Y le digo Pues como cuál Le digo Yo aquí perdí el ojo Le dije Están con tantos años trabajando No No Demándame si quieres Sale como quieras Pues los demandé Y si me pagaron Pues fue yo el único luchador Que me pagaron Los demás los corrieron así Los han corrido Y han peleado Y hasta la fecha Los tienen Y a mi si Tuve la oportunidad De que si me pagaron Por eso yo no Puedo entrar a la arena A México No me acuerdo Si me dijiste Cómo perdiste el ojo Ah me le tiré el tope Al Jalisco Palo al Jalisco Y este Y me le paso Wey Boom Me voy de frente Y me extraño La pinche codera Y ahí me siento Un putazo Estaba morro De más sentí el vergazo Sentí un sonido En la cabeza Tenías 19 años 20 años Tenía como 21 Por ahí si 22 Fue en el Yo debuté en el 72 Fue en el 82 Por ahí Y este Y me siento el putazo Subo Acabamos Todavía ya casi Acabamos la lucha Subo festejo Yo sentí que me estaba Saliendo algo Algo del pinche ojo Subo a la lucha Al ring Y hasta ahí me acuerdo Porque me empezó A dar vueltas La pinche arena Y ya desperté En la enfermería Y ya de ahí vine Yo tenía que luchar Toda la gira Pero me dijo El doctor Ve este Que te chequen Ese ojo Dice Porque te rompiste El lagrimal Y la bola Se testilló No sé cómo me dijo La bola del ojo La retina Me la desmadré Y se ve Que te chequen Porque si no 24 horas Te vas a chingar El otro Ya no acabé La gira Y el pinche Patrón desde allá Dicían No, no te pasa nada Hombre Termina la gira Ya después Yo me vine en la noche Oye Y entonces te hicieron Que siguieras chambeando Sí, querían que siguiera chambeando Pues así es la lucha libre Todo un pinche Raquíticos Y ya me vine No, ya me operé acá Y al otro día Luego, luego Me operaron Y yo pendejo Me dijeron No desayune Véngase temprano No coma nada Porque le vamos a meter Unas pastillas Para que le agarre la necesidad Y palo Me chingué las pastillas Y ya estaba toda madre Y mi jefa Que en ese tiempo vivía Y me llega y me dice Toma hijo Ya desayunaste Y me trae un jugo Me lo como Y un panquee Me lo como Y moco No me agarró la necesidad Me operaron al chile Y ya me agarraron Y a la vez Un pinche dolor Que está muy cabrón Y yo decía Oiga Pero por qué me duele un chingo No pues No te dole Tienes anestesia Pero no le dije Me había tragado La comida Se me cortaron la anestesia No mames Yo sentía como Como cortaban Nada de cuenta Como si fueran ligas Cortaban acá Ya me sacaron El pinche ojo Estaba de este vuelo Lojo Ya todo el sangre Y la chingada Y así me perdí el ojo Bueno pirata Por favor dime tus redes sociales Cabo para que la gente Siga al bueno Porque luego hay mucho pinche pirata Ahora si que piratas del pirata Y para que la gente te contacte Y todo este pinche pedo wey Que pues wey Es una pinche leyenda viviente Y yo sé que un chingo de gente Quiere verte luchar Quiere llevarte a sus ciudades wey Dinos por favor donde Tengo bueno en el twitter Digo en el facebook Estoy como Pedro Morgan Cállense a la verga No pinches No mames ¿Cuántas comitas ojete? ¿De qué son? ¿Traen truco o no? ¿Qué traen? Mota A huevo Drogadicción Si en facebook Estoy como Pedro Morgan En twitter Estoy como Ah no En instagram Pirata Morgan 74 Y en twitter Arroba Pirata Morgan A huevo Y tip top no hago Porque no soy puto Bueno nos vamos a despedir Con el pinche grita de guerra Peluche del estuche 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 Gracias.